Este nuevo evento de Plaza Rural, un remate sumamente voluminoso, con más de 40.000 vacunos. Pero bueno, concentrarnos en estas primeras dos jornadas, que son el jueves 16 y el viernes 17. Los dos días comenzamos a las 9 y 30 horas puntualmente. El primer día nos vamos con todos los terneros machos, donde son más de 10.000, son 140 lotes, alrededor de 11 horas de remate. Por eso tenemos que ser puntuales en el comienzo, donde realmente hay que destacar la calidad de los terneros, la calidad, también la cantidad. Pero bueno, están las punteras de las terneradas, están las flores de las terneradas en este remate, que realmente hay que destacar. Y bueno, creo que como en todo momento de dificultades, también hay grandes oportunidades. Realmente Plaza Rural lleva unos lotes espectaculares, en volumen, en calidad. Bueno, como siempre con 90 días libres para quien tenga el crédito del Banco de la República. Tienen descuento por preoferta del 1%, que ya pueden entrar a la web www.plazarural.com.u y hacer su preoferta, ver los lotes, ya están todos los lotes cargados. Tienen el beneficio de quien paga el contado, tiene el 2% de descuento. Así que realmente creo que Plaza Rural da excelentes beneficios para quien esté en posibilidades de comprar en estos momentos, donde indudablemente está haciendo un excelente negocio. ¡Gracias! ¡Gracias!